Y bueno, Cristian Daniel se ha convertido en el nuevo querendón de los puertorriqueños. El artista, finalista a dos premios en los Billboard Latinos, que verán solo por Telemundo, logró realizar con mucho éxito su primer concierto en la isla. Estuvimos allí en exclusiva durante toda la noche y María del Carmen González se encargó de documentarlo todo. Una noche que culminó con lágrimas. Miren por qué. Con esta canción de su primer disco titulado Renacer, Cristian Daniel comenzó a tener éxito. Pero esto no ha sido de un día para otro. Llevo 12 años luchando, preparándome para este día. Su música, su carisma y su sonrisa, entre otras cosas, vuelven loca a las mujeres de todas las edades. Súper emocionada, gran artista, gran cantante y tremendo ser humano. ¿Entiendes? ¿Sería así como el sustituto de Ricky? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tiene el potencial? Lo tiene, claro que sí. Está bonito. Está bonito y yo creo que es lindo también. Todo el mundo hace un ritual, tiene algo especial. ¿Qué vas a hacer tú? Yo siempre doy gracias a Dios. Siempre doy gracias a Dios y le pido que me deje, que se refleje a través mío. Y así lo hizo. Antes de salir a cantar nos habló de la canción Ahora que te vas, otro de sus éxitos, la cual describió a su padre, quien falleció de cáncer el año pasado. Cuidado si se apaga las luces aquí en el Bellas Artes. ¿Tú crees? ¿La has cantado y tú sientes que tal vez está presente? Siempre, siempre está conmigo, siempre está conmigo. Mi viejo siempre está conmigo, está aquí. El Centro de Bellas Artes de Santurce fue un lleno total. El público no dejó de cantar y disfrutar junto al artista, quien presentó un espectáculo con 14 músicos y 8 bailarines. Cristian se aseguró de estar cerca de sus fanáticos durante todo el espectáculo. Jean Carlos Canela estuvo presente para disfrutar del concierto junto al reggaetonero Lennox. Y el artista de la noche que acompañó a Cristian Daniel fue Jerry Rivera. No se fue la luz cuando cantó Ahora que te vas, pero la emoción fue mucha. Y tan pronto salió del concierto, no se explicó, intentando aguantar el llanto, el sentimiento. No es fácil cantar esa canción y ver a mi papá en esas pantallas, pero realmente estoy feliz. Estoy feliz porque él quería que yo hiciera esto y acerra su sueño, verme a mí triunfar y estoy triunfando, gracias a Dios. Desde San Juan, Puerto Rico, María del Carmen González, Al Rojo Vivo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.